vamos a ver cómo convertir nuestro ordenador con windows 11 en un router wifi en casa probablemente ya tendréis este tipo de conexión no será la falta pero hay determinados casos que puede ser conveniente utilizarlo por ejemplo en el trabajo si sólo tienen por cable y desean utilizar internet en el móvil sin gastar datos de vuestra tarifa o simplemente porque va mejor por wifi pues vamos a ir al logo de windows vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a configuración ya con el izquierdo hacemos clic entramos a red e internet ya tenemos aquí el interruptor de zona de cobertura en alámbrica móvil compartir la conexión a internet lo podemos activar si hacemos clic tenemos más opciones podemos compartir por bluetooth también podemos hacer que que la zona de cobertura se apague automáticamente cuando no tengamos ningún dispositivo conectado a ella bueno y más abajo en el capítulo de propiedades pues podemos cambiar lo que es el nombre de la red y la contraseña además de la banda si 5 o 2 con 4 2 con 4 tiene más alcance y la de 5 tiene menos alcance de distancia pero admite más transmisión de datos por segundo rellena los datos le dan a guardar tiene que ser al menos 8 caracteres le dan a guardar abajo aparece el número de dispositivos conectados en este caso 0 y supongo que habrá un tope de 8 bueno pues muchas gracias por la visita un saludo buen día chao 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 ¡Gracias!